Muy buenas tardes a todos, es un gusto para mí recibirlos en un nuevo webinar de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Quiero empezar agradeciendo a Alejandro Vigó, que es ingeniero, Franco Rosarino, como dice él, quien nos propuso esta charla tan interesante, que nos saca un poco de todos los negocios que estamos constantemente analizando, siempre temas marquetineros o comerciales o de negocios, o de recursos humanos, que son sobre todo nuestra especialidad. Bueno, en este caso le quiero agradecer especialmente a María Eugenia Prese y a Rubén Benedetti, que están acá con nosotros. María Eugenia Prese es fundadora de Alma Piedra, que es una empresa de restauraciones, es licenciada en Bellas Artes y experta en restauración de edificios de valor patrimonial. Muchísimas gracias, María Eugenia, por estar acá. Ella nos va a hablar de la puesta en valor de la sede social del Firoque Club de Rosario, un edificio maravilloso, que es una obra del arquitecto francés Edouard Lemonnier. Y bueno, nos va a hablar un poco de todo el reglamento que hicieron de patologías de origen estructural mediante ensayos no destructivos, tecnología de limpieza con hielo seco, restauración del símil piedra y ornamentación. Y vamos a contar con la introducción a cargo del profesor y doctor Rubén Benedetti, es arquitecto además, doctor en historia de la Universidad Torcuato de Itela, es arquitecto por la Universidad de Rosario, Nacional de Rosario, y es profesor titular de una cátedra de la Historia de la Arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. Así que bueno, las preguntas, si pueden hacerlas por chat, Clarice las va a leer al final. Yo le dejo la palabra entonces a Rubén, agradeciéndole a ambos que estén acá y a todos los participantes. Muy bien, muchas gracias Liliana. Bueno, cuando recibí la invitación para presentar la exposición de María Eugenia, a mí me pareció muy interesante poder colaborar en visibilizar dos situaciones referidas a su trabajo. La primera es la puesta en valor en sí de un edificio que tiene una significación y una... No solamente como hito urbano, sino como institución en la ciudad. Y por otro lado, la puesta en valor del trabajo del arquitecto Lemonnier, que tiene varias obras en Rosario, cuyo trabajo fue bastante extenso en la ciudad y que no está suficientemente valorado ni estudiado. Es muy interesante porque tanto el tema de un edificio para un club, como es el Jockey Club de Rosario, y la presencia de Lemonnier confluyen como un hito en un momento muy interesante de la historia del país. No es casual que un club con las intenciones o los valores de sociabilidad que tuvo el Jockey Club en el momento de su fundación eligiera a un arquitecto francés en ese momento. Y en ese sentido me parece que estaba bueno justamente a 120 años de la fundación del club mencionar un poco que es una entidad fundada en el año 1900 que en cierto modo replica las intenciones de la formación del propio Jockey Club de Buenos Aires, que es un poco más antiguo, es de 1882, o las intenciones así de ser un centro de relaciones sociales como era el Círculo de Armas fundado en 1885. Tanto el Círculo de Armas como el Jockey Club de Buenos Aires son en cierto modo entidades paradigmáticas en este cambio, en los modos de relación de una sociedad que en ese momento estaba rearticulándose por el cambio enorme en su estructura productiva, su estructura socioeconómica, que se venía dando desde 1860 en adelante. Tengamos en cuenta que la primera entidad de este tipo de nota que uno tiene que tener en cuenta es la Fundación del Club del Progreso, que ocurre en Buenos Aires prácticamente sobre ocurrida la batalla de Pavón. Bueno, es muy interesante en estas circunstancias el hecho de que lo que originalmente se habían fundado como entidades casi con intenciones cívicas, con intenciones de movilizar un cambio en la manera de organizar la sociedad guanporteña, la política porteña, va a ir virando hacia el fin del siglo XIX en sociedades que tienen claramente otra manera de invocar la congregación de esa estratificación superior que se está formando en la sociedad por el cambio en la acumulación de capital y la disponibilidad de recursos que tiene esta sociedad que está emergiendo a partir de la organización del país. Me gustaría citar a ese maestro de historiadores que era Turio Berindongui, que a este periodo él lo llama la construcción de una nación en el desierto argentino. Y producto de ese fenómeno es la aparición de estas entidades que, como dice Leandro Lozada, son expresión de esa construcción de una nueva sociabilidad que va a caracterizar la época. En ese sentido, el Jockey Club de Rosario es claramente signo de sus tiempos, tiene que ver claramente con el cambio de escala que está produciéndose en la ciudad, desde esa pequeña villa-puerto que surge justamente en 1852, hacia una ciudad cada vez más compleja, más extensa, más cosmopolita, que es la que va a encontrar el inicio del siglo XX y especialmente el centenario. Justamente ese club que se había formado en el 1900, en 1908 va a adquirir los terrenos donde se construye este edificio en el que interviene María Eugenia, es un terreno que le compra a la familia Ceballos, es decir, donde había nacido el político Stanislao y ministro del gobierno, Stanislao Ceballos, y es muy notable porque desde el momento de la fundación al momento de la compra del terreno, en ocho años el club había pasado por cinco o seis sedes distintas. Y comprado el terreno, decide el club encargarle la construcción de este edificio a Edouard Lemonnier, que ya había tenido alguna intervención en Rosario, y cuya intervención en Rosario había estado vinculada principalmente a empresas, empresas comerciales locales como eran los castañinos, pero también fuertemente vinculada a las empresas francesas, la empresa del puerto y a la empresa del ferrocarril francés. Tengamos en cuenta que el llegado a Buenos Aires se hace muy amigo y comparte ideas sobre la arquitectura con el ingeniero arquitecto Enrique Janurdí, y Janurdí va a ser luego presidente de la empresa Ferrocarril Provincial de Santa Fe, que probablemente sea el representante más importante, la empresa que representa de una manera más cabal la presencia de los intereses económicos franceses en la zona cerealera. Tengamos en cuenta que sobre los años previos a la Primera Guerra Mundial hay una importante inversión en puertos y ferrocarriles por parte de empresas francesas. Entonces es muy interesante esta situación de que se elige a un arquitecto que ha venido trabajando en edificios de mucha importancia a nivel de edificios corporativos, diríamos hoy, ¿no? Aquí en Rosario, a 100 metros de la sede del Jockey Club, tiene construida la sede de lo que era la compañía de inversiones La Bola de Nieve, tenía una sede también en Buenos Aires que está demolida, y que en 1908, cuando fue construida, fue un hito, porque era el edificio más alto de la ciudad, aparte de un punto de interés, porque el edificio es muy atípico, igual que el del Jockey Club, por combinar una organización general netamente academicista, pero con elementos que no son propios de la academia, y donde se ve justamente el interés de Lemonnier en ser intérprete de los tiempos que están pasando en la arquitectura. Claramente vemos que él, que había estudiado en la Escuela Nacional de Arte Decorativo en París, aprende ahí mismo, él es nacido en 1873, así que cabe estudiar, que haya estudiado en los primeros años, fin de los años 80, principio de los años 90, el momento en que el academicismo en Francia estaba, de alguna manera, agotado, y había amplia experimentación por el lado de la Nouveau, y él trae a América del Sur, primero Brasil y después a la Argentina, justamente esa virtud de poder fusionar una cosa con otra, de incorporar a edificios que en sí tienen una gran lectura académica, es decir, una organización y unas plantas netamente producto de la arquitectura académica, incorpora elementos formales que tienen que ver con este cambio de los tiempos que se está dando. Es un hecho muy interesante que él, cuando estudia, comparte la escuela, es contemporáneo con Héctor Guimar, que seguramente lo conocemos todos por las famosas estaciones del Metro de París, y otro de sus compañeros, Luis Sorel, también un modernista, salido de esa formación académica. Esto es lo interesante que tiene, y probablemente es lo más interesante que tiene esto que yo quería plantear de la conjunción de la institución, que de alguna manera refleja esa bisagra social que está viviendo el país, con la intervención de un arquitecto que refleja justamente esa bisagra formal que significa la irrupción de los modernismos en la arquitectura. Bueno, en Buenos Aires tienen, para ver esto que yo estoy tratando de explicar, a lo mejor, no muy claramente, el edificio del George Club Argentino, en Darcena Norte. Un edificio totalmente atípico para una lectura académica, pero, sin embargo, combinando elementos de una manera que lo hace absolutamente único, absolutamente característico, como ese faro que está enclavado en Darcena Norte. Al respecto, bueno, posteriormente, después de su haber intervenido en Buenos Aires, y después de la Primera Guerra Mundial, cuando él retoma su actividad en Buenos Aires, va a desarrollar los proyectos de varios edificios de corte institucional. A mí el que me parece muy interesante es lo que era el Banco Argentino Uruguayo, en Daniela Rosa Espeña, que de alguna manera, en una escala mucho mayor, vuelve a jugar con estas contradicciones que tiene el edificio del Jockey, u otros edificios que también son muy significativos, como el Palacio Benzich y el Palacio Miguel Benzich, es de las dos cúpulas aventanadas, muy raras, muy alogadas, por centros medios ananases. Es un arquitecto que generalmente no aparece, como yo le decía al principio, en la ruta de los arquitectos franceses que estudiamos. Es un arquitecto que merecería ser trabajado en mucha más profundidad, y particularmente en lo que fue su gestión en la ciudad de Rosario. En ese sentido, a mí me parece que es altamente valorable el esfuerzo por poner en valor edificios de esta naturaleza, edificios que marcan jalones en el tiempo, marca claramente la voluntad de un profesional, pero también y fundamentalmente de una institución, por hacerse de un, el término que se usa hoy en la arquitectura es un flagship, ¿no? Una nave insignia, un edificio insignia que marcara de una manera indeleble en la ciudad la voluntad de expresión, de expresar principios, principios de progreso, de quiebre con el pasado, como está presente en el edificio del Choque y de Rosario. Comentábamos antes de iniciar que, desde mi punto de vista como docente de Historia de la Arquitectura, una de las cosas que he defendido siempre es la cuestión de que no todo lo viejo merece ser preservado. A veces confundimos y uno ve en Buenos Aires esto de los movimientos barriales, guardemos tal edificio, guardemos tal otro, y las ciudades son organismos vivos. Las ciudades, si no mutan y no cambian, se mueren. Hoy, por ejemplo, Londres es una ciudad con una dinámica de cambio impresionante, y nadie diría en Londres que están tumbando edificios de valor, porque lo que se hace es seleccionar y preservar lo que merece ser preservado. Ahí está el trabajo de la historia, probablemente, en saber ubicar qué es lo que merece preservarse. Claramente, el edificio del Choque y de Rosario es un edificio que, por sus valores arquitectónicos, por los valores que representa como institución, por los valores que representan la sociedad que le dio origen, es un edificio que merece preservarse, y en ese sentido es merecedor de la migración el trabajo hecho por María Eugenia, con los menguados recursos que contamos en este país para hacer este tipo de trabajo. No quiero entrar en temas técnicos, pero es un trabajo absolutamente artesanal y absolutamente de alquimista, el intentar de lograr con los menguados presupuestos que nosotros disponemos como profesionales para este tipo de intervenciones, lograr que estos edificios vivan para otras generaciones, vivan para otro tiempo. Todos los edificios, todo, cualquiera sea de ellos, tienen un ciclo de vida. Llega un momento en que inexorablemente la gravedad hace lo suyo y los edificios se deterioran, y en algún momento habrá que sustituirlos. Pero este trabajo, este trabajo que alarga esos ciclos de vida, que alarga la posibilidad de que la sociedad los admire y los vea con el esplendor más parecido al que tuvo en el momento original, yo creo que tiene un valor extraordinario desde lo pedagógico, desde lo que es el resguardo de la memoria, y lo que es el resguardo, como decía antes, de la preservación de jalones de historia, recortes de un cachito de historia que nos permite ver qué sociedad teníamos en el momento que estos edificios, estos comitentes y estos profesionales intervinieron sobre la ciudad. No quiero alargar más con esto, quería solamente hacer una especie de anticipio del trabajo de María Eugenio. Gracias. Muchísimas gracias Rubén, por tus palabras, realmente es muy interesante todo lo que sabés, estoy muy admirada con todos los conocimientos que tenés, la verdad. Le pasamos la palabra entonces a María Eugenio, no sé si habrá alguna pregunta para Rubén, antes de que por ahí él nos tenga que dejar un ratito antes, Clary vos tenés alguna pregunta. En el chat no hay preguntas, Liliana. Bueno, muchísimas gracias, Clary. Bueno, entonces María Eugenia, y gracias Rubén por tu participación, excelente. Bueno, muchas gracias Rubén. La verdad es que esto que comentabas, que hay edificios que merecen ser preservados, más allá de todo el aporte que hiciste desde el punto de vista histórico, yo lo vivo desde la calidad constructiva y el desafío de los diseños, porque en verdad cada obra de restauración es un tremendo aprendizaje, un aprendizaje de calidad, porque siempre se trata de edificios con un tanto valor constructivo y de belleza que todo el tiempo nos está enseñando, es algo que, como que la arquitectura se va despojando de complejidad, buscando lo más simple, estamos acostumbrados a eso, buscando lo más acelerado, lo más rápido en lo productivo, y eso nos hace perder un montón de valores que hacen que los edificios duren 100 años o más, porque ya no importa que duren, es la condición de la arquitectura contemporánea, pareciera. Entonces, bueno, para nosotros cada vez que intervenimos un edificio de esta calidad, es todo un desafío de aprendizaje y de descubrimiento, porque antes que intervenir tenemos que entender cómo es, cómo era, qué le pasó, porque todo lo que se hace siempre va a ser, trabajamos con el criterio de la mínima intervención. Bueno, entonces yo quisiera que miremos directamente las imágenes que quería compartir con ustedes, porque ahí vamos a ir para atrás. Me quedé detenida en una presentación que acá está. Perdón, perdón. Aquí. Esta es la firma de Lemonnier en la fachada del Jockey Club. ¿Están viendo? No. Sí, se ve bien. Sí, es que quiero ir a la... Diapositiva del inicio. Acá estamos. Perdón, porque ese había sido un ensayo de si se veía el videíto. Bueno, esta es la firma de Lemonnier con la fecha de la inauguración del edificio en 1915, y esta es lo que se supone que es un autorretrato de él, que es unas esculturas que están debajo de los dos balcones de la ochava. El edificio ocupa una esquina y tiene una ochava importante sobre lo que ahora es una arteria peatonal. Aquí vemos un poco abarcando todas las salas del edificio. En un principio, cuando veíamos, esta es una foto de uno de los costados del edificio que antes de la intervención, y parecía que no estaba demasiado grave. Los socios del club nos convocaron porque tenían miedo que haya, porque ya había habido algunos desprendimientos de la cornisa y algunos desprendimientos del balcón, y las únicas cosas que parecían muy graves como esas plantitas que aparecían entre la mampostería. Sin embargo, cuando uno empieza a analizar justamente en detalle, los riesgos eran mucho más graves, y eso lo fuimos viendo en la medida que avanzó la obra. Cuando uno cotiza un edificio de restauración, este que lo mira siempre desde abajo, siempre parece menos, ¿no? Por ejemplo, se veían este tipo de detalles y todos que tenían que ver con la ornamentación, que son elementos premodreados que tienen estructuras de hierro, y entonces, a medida que estos se van agrietando, va generando esta posibilidad de desprendimiento cuando no lo había habido ya. Lo más grave eran las situaciones de cornisa, porque las cornisas y todos los voladizos están formados por estructuras de perfilería de hierro, y toda la mampostería y los revestimientos son calcáreos. Entonces, esto está todo bien hasta que comienza el agua a hacer su trabajo, y la oxidación provoca estas exfoliaciones y desprendimientos. El tema es que estos edificios también estructuralmente están tan sobredimensionados, hoy diríamos, que pueden aguantar estructuralmente muchísimos años, porque tienen una perfilería muy importante, pero sí los pequeños desprendimientos de mampostería que genera la exfoliación pueden causar, sobre la vía pública al caer, problemas que sean graves. No un grave deterioro a la estructura del edificio, sino más bien superficial, pero sí puede causar un problema grave. Esta es la razón por la que nos convocaron a intervenir. Entonces empezamos a analizar, cada uno de los elementos que estaban en este riesgo de colapso, y verdaderamente era, como siempre, mucho peor de lo que parecía. Aquí vemos, por ejemplo, como la exfoliación había sido tan importante de los perfiles de la estructura, incluso se podía cortar con la mano los hierros de los que colgaban esas pequeñas ménsulas de la cornisa, entonces, bueno, evidentemente era un trabajo bastante urgente que hacer. Entonces, bueno, procedimos a sacar todo lo que se podía caer para iniciar luego con un poco más de confianza las tareas de limpieza y de intervención. Había sectores verdaderamente que eran muy complicados, como pueden ver estos aquí, porque esto cae desde una altura de, por ejemplo, esa cornisa está a 27 metros, sobre la vía pública. El sistema de limpieza que elegimos fue realmente un desafío, ¿no? Porque es un edificio que está muy bien conservado, como veíamos en el comienzo, ¿no? Tiene su símil piedra de una impecable calidad, también está construido por Candia, que fue un constructor que verdaderamente tiene obras maravillosamente hechas, porque también depende mucho de la mano de obra que se emplea. El símil piedra en Argentina es la imitación de la construcción de mampuestos de piedra de Europa, que aquí los constructores italianos se las ingeniaron para hacer que parezca una estructura de piedra siendo de mampostrería revestida en un mortero fabricado con cal y marmolina y áridos, para que parezcan dobelas de piedra. Entonces esto tiene una fragilidad mayor que obviamente una piedra, ¿no? Un revestimiento pétreo que es todo un manpuesto. Entonces, y también depende mucho de la calidad de la mano de obra que incluso formulaba y aplicaba el símil piedra. Los edificios de Candia tienen una resistencia evidentemente superior a otros, ¿no? Entonces, el sistema de limpieza que se aplica es bastante determinante en cuanto a poder preservar su calidad originaria. Elegimos el sistema de limpieza por hielo seco, que es una... Esto que se ve en esta cajita son pellets de dióxido de carbono que se... El dióxido de carbono se recupera como un subproducto de varias industrias químicas, ¿no? Y se fabrican los pellets compactando la nieve carbónica en cilindros, ¿no? Estos pellets se proyectan mediante aire comprimido hasta alcanzar una velocidad de 300 metros sobre segundo y entonces cuando impactan sobre la superficie los residuos les provoca un shock térmico y se desprenden. Y el hielo se sublima enseguida, ¿no? Entonces es una limpieza que tiene la ventaja de no mojar la superficie en exceso, casi nada, y tampoco generar ningún residuo. Además, como la dureza de los pellets es aproximadamente a la escala de 2 de Moss de 2 es cuando el simil piedra que está formado por cal que tiene una dureza de 4 no le genera un deterioro, ¿no? Entonces se mantiene la calidad de la superficie. Aquí vemos como se va removiendo la suciedad y te permite también ir recorriendo la forma ornamental que es muy rico este edificio en ese tipo de ornamentos y es muy complejo. Sin mojar la superficie. Aquí vemos un pequeño videíto de cómo no se moja la superficie y genera ningún residuo. Gracias. 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 A mí se me quedó congelado. ¿Todos pueden ver? A mí se me quedó congelado también. Sí, quizás el video era demasiado pesado para la internet. A ver si se le puede avisar a María Eugenia. No sé si ella nos escucha. Sí. Porque quedó ella congelada. Quizás va a tener que salir. Capaz que se le fue la internet a ella. Claro, eso creo yo que sí. Hola. Ah, ahí volvió. Ahí está. No sé hasta dónde estuve hablando sola. Pobre, sí. Hasta que en un momento dijiste se ve el video, una cosa por el estilo. Ahí, ¿no? Sí, que no se ven, que se caen residuos. Ah, no, pero no se escuchaba tu voz mientras estaba el video. Eso es lo que no, ¿no es cierto? Yo no la escuchaba a ella. No. Yo lo único que escuché fue hasta cuando contaste que con eso no caían residuos. Sí, ahí. Creo que la perdimos de nuevo. Eugenia, ¿nos escuchás? Quizás si sale y vuelve a ingresar. No, para mí es el video que le están... Claro, pero por eso digo, o si deja de compartir la pantalla. Hola. Ahí está. Se nos corta cuando conectas el video, me parece, el audio tuyo. Ah, bueno. Es decir, hasta el video vieron bien. Sí. Sí, todo. Bueno, entonces continúo contándoles sin mostrarle imágenes. No, no, no. Solamente que dejas de compartir y volver a compartir. Ah, ok. Ahora sí. Bien. Ahora comparto y podemos continuar. Y si pasas, pasas el video. No muestres el video. Pasas el curso. Perfecto. Bueno, perdón. Voy a buscar esto aquí, donde habíamos quedado. Bueno, entonces, una vez hecha la limpieza, continuamos el proceso de consolidación de todas las piezas que se habían desprendido y reintegración de la capa de similpiedra. Lo mismo sucedió con las balaustradas, que estaban muy deterioradas. Tuvimos que hacer piezas nuevas para volver a armar casi todas y luego nuevamente revestirlas con la capa de similpiedra. Estos son estos modillones que se ven sobre fachada que tenían, realmente estaban, nos pasa mucho que nos acercamos y tocamos y nos quedamos con pedazos en la mano, ¿no? Y eso nos pasa en muchísimas horas. Y uno piensa que estamos como en riesgo caminando por la calle, ¿no? Creo que eso pasa en cualquier ciudad. Por eso es importante intervenir pronto con estas situaciones, ¿no? Tuvimos que hacer todo un mortero de refuerzo estructural, porque lo que sucede con estos premoldeados es que tienen toda una estructura de hierro interna que es la que genera este desprendimiento. Y para no alterar su geometría ni su estética, entonces tenemos que recurrir a materiales que permitan un refuerzo estructural, digamos, en una capa fina que permita acompañar la forma. Por ejemplo, en este caso tuvimos que completarlo a la ornamentación. Sobre la esquina, aquí ven en este toma desde arriba, hay una hermosísima linterna que tiene, bueno, este es el plano de Lemonnier, el dibujo, que tiene una linterna que culmina en una cúpula que tiene a su vez un mástil en donde se pone una bandera. Esto fue una situación que descubrimos sobre la obra, no estaba planeado ni previsto, que tuvimos que intervenir sobre el mástil, el anclaje del mástil en la mampostería. Cuando vimos que podía ser de una situación de riesgo, entonces contratamos una empresa, la empresa Bruke, que hace ensayos no destructivos para poder analizar la gravedad de la situación. Ahí estamos viendo el andamio que se tuvo que armar a tal fin, este es el mástil que está anclado a ese remate que tiene la cúpula. Cuando vimos el estado en que estaba el punto de anclaje, supusimos que ese mismo mástil podía tener un grado de corrección que sea riesgoso, porque hay flameando una bandera en una altura muy importante. Entonces, esta empresa hizo una serie de estudios que no se basa solamente en un recurso de diagnóstico, sino en una serie de elementos como termografía, profoscopía, la esclerometría y radiografía digitales para poder hacer un diagnóstico bastante detallado de la situación. Se hizo, en este caso, unos rayos gamma en los lugares más esbeltos del anclaje del mástil y se pudo ver ahí el interior, el mástil hasta donde estaba anclado dentro de la mampostería y se pudo ver que había dos caños, uno de ellos el exterior había perdido una gran cantidad de sección resistente. Entonces, se decidió que se tenía que reemplazar ese caño encamizándolo en uno nuevo, para lo cual tuvimos que continuar el andamio a toda la altura del caño y a través de un aparejo poder encamizar el caño nuevo. Este es el trabajo que se hizo en el remate, estábamos a 37, 40 metros de altura y se soldó y se pudo reforzar y luego se reparó la mampostería y ahora se puede volver a colocar la bandera. Otra situación que preocupaba eran estos como copones que están asomándose desde el balcón de la terraza, hay cuatro de estos y son muy esbeltos. Entonces, suponiendo que podía haber una situación similar, porque también estaban agrietados superficialmente, suponiendo que tenían anclajes centrales, decidimos hacer radiografías digitales en esos lugares más esbeltos, digamos, más angostos, pero se descubrió que no tenían anclajes centrales y no tenían una malla perimetral de conformación del premoldeado. Entonces, se recurrió a la esclerometría porque ya su resistencia iba a depender más de la compacidad del material, se hicieron ensayos esclerométricos en casi toda la superficie de los ornamentos, se vio que no había, digamos, situaciones de mucho debilitamiento, se corroboró con termografía para ver si había focos de humedad más presentes que pudiesen degradar el material, también se vio que era bastante uniforme la termografía, entonces decidimos que sobre estos elementos no había que hacer ningún refuerzo estructural. Lo que tiene fundamental el poder contar con este estilo de diagnósticos es que uno no supone, sino que tiene información suficiente para decidir cuándo tiene que actuar radicalmente, como en el caso del mástil, y cuándo simplemente un revestimiento superficial era suficiente para, en el caso de estos copones, y no fue necesario más. Cuando se reviste, cuando hablo de este simil piedra de reposición, lo que me refiero es un material que formulamos en obra, porque nuestro criterio de intervención es formular materiales que sean similares en su composición, textura y color al original existente. Estos materiales, como los materiales de base son calcáreos, son calcáreos, es decir, en la industria existen, se han desarrollado materiales que se utilizan pseudo de restauración, digo yo, porque verdaderamente no son compatibles, son generalmente cementicios o acrílicos, nuestro criterio es utilizar materiales de la misma característica físico-química. para poder conocer cómo está formulado el material original, trabajamos con el Instituto de Física de la Universidad de Rosario, que pertenece al CONICET, que tiene un difractómetro de rayos X, analiza los materiales que lo componen en su, los materiales principales que aparecen en el difractómetro, hace una lectura en su proporción, entonces aquí sabemos que hay calcita, dióxido de silicio y dolomita, y cuando formulamos el mortero de reposición entonces usamos cal, marmolina de una piedra dolomítica y arena, y respetamos las proporciones. Y esto nos permite formular un mortero de reposición que lo hacemos solamente en los lugares donde se produjeron deterioros, se tuvo que intervenir, se rompió, o hay una degradación superficial importante, pero en los otros sectores donde simplemente tenía una suciedad superficial que a través de una limpieza poco agresiva como la limpieza criogénica se mantiene el original. Entonces esta era la imagen antes de restaurarse y esta es la imagen de la la de la de la de de la se vuelve entrecortar Eugenia cuando cuando pusiste la imagen ya restaurada maravillosa ahí te dejamos de escuchar no sé si ellas nos escuchan nosotros claro puede ser que no nos escuche qué lástima qué pena el tema de la conexión es complicado quizás debería dejar de compartir que es mucha demanda para la internet debe ser no sé a ver a María Eugenia nos escuchás quedó como congelada sí apenas justo estábamos sí ya no está conectada tendría que volverse a conectar no sé si ahí ahí está María Eugenia nos escuchás hasta el final cuando pusiste la imagen de la restauración hasta ahí te escuchamos tiene cerrado el micrófono María Eugenia por eso no la escuchamos si está hablando María Eugenia ¿nos oís? Sí ahora los escucho ahí está entonces ¿hasta dónde hablé sola? cuando pusiste la imagen cuando estaba restaurada que estaba divina esa imagen ahí se dejó de escuchar bien bueno entonces les termino las imágenes importantes ya las vieron así que les termino de resumir sin compartir pantalla para que no haya problema la idea de nuestro trabajo es de mínima intervención de máxima consolidación del mayor respeto por la materialidad original y utilizar materiales compatibles utilizar todos los recursos disponibles que se tienen para los mejores diagnósticos no destructivos eso implica que son intervenciones que no son digamos de un gran impacto de transformación a veces hay un hay un respeto por el paso del tiempo por una degradación posible sin que esto afecte o genere patologías y para eso también es importante un producto fundamental que para nosotros es la clave de la restauración del similpiedra que es el hidrofugante que es un protector final y que estamos tratando de desarrollar un hidrofugante local a base de nanopartículas de silicio que es digamos lo que más se está utilizando en la restauración en el mundo aprendemos siempre en Europa que es lo que se usa es muy difícil comentábamos antes trabajar en Argentina con los materiales adecuados por eso tratamos de fabricarlos en forma digamos casera como el caso de los morteros o un poco más científicamente como el hidrofugante estamos con eso trabajando con el instituto de física y el instituto de química de la universidad nacional de Rosario las dos pertenecientes al CONICET y bueno vamos camino a especializar la restauración es algo que es en Francia y en toda Europa es algo que ya tiene muchos años mucha experiencia en Argentina no tanto tratamos de de imitar las buenas prácticas que aprendimos de allá todos donde nos formamos y y tratamos de trabajar con lo que hay aquí y desarrollar cosas digamos lo mejor que se puede para respetar estos edificios que son como nuestros maestros y estos arquitectos que son nuestros maestros como Lemonier eso es si quieren compartimos algo que quieran preguntar pero en base muchísimas gracias María Eugenia muy interesante la exposición no sé si había alguna pregunta Clary me pareció algo del apellido preguntaron del apellido pero contestó Rubén que el constructor era la empresa constructora se llamaba Candia y que trabajó entre 1890 a 1970 aproximadamente y pregunta María Fernanda ¿qué costo tuvo la restauración? Uf la verdad es que no me acuerdo porque fue así nos llamaron para hacer algo de urgencia porque se caían esas mensuritas que vieron ustedes de la cornisa y no había dinero para nada más entonces un presupuesto inicial fue como bajo y luego a medida que fuimos analizando las situaciones fuimos haciendo presupuestos anexos para los ensayos no destructivos para esto así que la verdad es que no me acuerdo cuánto sumó todo eso y además fue hace unos años ok gracias María Eugenia pregunta Celina Chafardoni perdón dice muy buena la charla muy interesante y pregunta ¿cuándo se realizó la restauración y cuánto tiempo duró el proyecto? se hizo en el año 2018 fueron seis meses de trabajo se hicieron en tres etapas se hizo la fachada sobre calle Córdoba la fachada sobre calle Maipú y la Ochava y sí bueno fue más o menos estos seis ocho meses cuando se empezaron a hacer los ensayos no destructivos en la linterna se fueron agregando tareas la de mástil y luego tareas internas dentro de esa linterna porque era un espacio arquitectónicamente bellísimo que no se estaba aprovechando entonces se fueron agregando tareas pero en base más o menos fueron entre seis y ocho meses perfecto pregunta Leticia Burgess visto el valor del edificio ¿existió una contribución pública? no el club intentó hacer algún convenio con la municipalidad pero no pudieron tener eso fue todo un esfuerzo del club de la institución de los socios y la verdad que ya repito fue una cuestión de intervenir sobre la urgencia y luego decidieron trabajar de la mejor manera posible con las propuestas que le podíamos acercar nosotros con la mejor tecnología posible y creo que ha sido una excelente decisión y una inversión importante digamos porque es un esfuerzo muchas gracias María Eugenia bueno gracias Leticia y Serena agradecen las respuestas yo por el chat no tengo más preguntas ah sí acá me pregunta María Fernanda Gómez si se realizó algún video documental de semejante esfuerzo que se pueda ver en YouTube no podríamos armarlo quizás a lo mejor este videíto que se me cortaba lo podríamos compartir bueno muchas gracias María Eugenia ahora sí yo dice que sí que adelante con el video bien ahí consulta Luciana vecinos Luciana no sé si quieres hacerla hablando o por escrito hola María Eugenia muchas gracias por tu exposición la verdad que es hermoso se escucha una voz de fondo Luciana ¿puede ser? ahora desapareció los problemas de estar en el home office sí, sí exacto disculpen no hay problema se entiende no bueno muchas gracias María Eugenia por la exposición la verdad que ver este tipo de trabajo además de me apasionarme me llenan de alegría porque hay muchos edificios en las ciudades que quedan olvidados está buenísimo lo que dijo Rubén que por ser viejo hay que rescatarlo no por ser activo pero bueno hay muchos que quedan realmente olvidados lo que yo quería es una pregunta que me quedó es cuál es el método para la limpieza o sea porque no usaron agua no se mojaba entonces me quedó pendiente eso no sabía cuál era la limpieza sublima cuando impacta por eso se hace como una especie de humo pero no genera residuo y esta reacción térmica hace que se esprenda la suciedad por eso no se impregna de agua porque se sublima enseguida y tampoco es un impacto de esta fuerza cinética si bien va con una fuerza del aire comprimido importante la dureza del pellets es menor a la dureza del mortero de cal entonces nos genera un deterioro sobre la superficie es una limpieza que sirve para determinadas cosas tampoco que se puede extender a cualquier situación por eso nosotros en ciertos lugares tuvimos que reforzar con aplicar biocidas sobre todo en los lugares donde hay muchos microorganismos y especialmente líquenes que los líquenes es como que tienen unas raícitas que se meten en la porosidad y el impacto del hielo seco no llega a remover esto que se penetró en el poro entonces es óptima para mantener digamos sacar toda la suciedad sobre una superficie pero todo lo que ha penetrado en la porosidad necesita una limpieza adicional que se va evaluando por ejemplo el uso de biocidas o los residuos carbonosos en los lugares donde hay una parada de colectivos justamente sobre en la esquina y entonces esto también había mucho residuo carbonoso tuvimos que aplicar algún jabón neutro pero digamos son lugares puntuales lo que necesitan los morteros de cal es no impregnarse de agua es decir el típico hidrolavado alta presión es muy contraproducente muchas gracias María Eugenia muchas gracias bueno en el chat no hay más preguntas no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta a María Eugenia hablando o por el chat si no Liliana te cedo la palabra bueno gracias Clary muchísimas gracias perdón justo pregunta Jorge Lucchetti en el interior también trabajaron o solo la fachada sí en el interior están siempre trabajando paralelamente a los arreglos de fachada como tenía que ver con el aniversario del club una decoradora hizo una intervención sobre los espacios interiores más bien para refuncionalizarlos en función de de querer dinamizar los usos de la biblioteca llornarla para gente joven se hizo una intervención muy interesante de la cual yo no formé parte pero les comparto que está así el club tiene espacios de uso muy lindos digamos muy actualizados y puntualmente hay situaciones que sí intervino yo que tiene que ver con desprendimientos por rotura de pluviales en cielos rasos muy ornamentados que hemos restaurado con molduras perimetrales que hemos restaurado y sí se van haciendo esas reparaciones por sectores constantemente el club tiene que atender esas situaciones gracias Eugenia María Fernanda comenta que sería importante correr la parada de colectivo el club está pidiendo eso a la municipalidad desde hace un montón la parada de colectivo la iluminación de la ochava porque si ven no sé si recuerdan la imagen de la ochava que está preciosa pero tiene un montón de cables y eso es un tema que no sé en Buenos Aires cómo resuelven pero en Buenos Aires es tremendo bueno muchas gracias María Eugenia yo te agradezco por la charla súper interesante y ahora sí Liliana te cedo la palabra bueno muchísimas gracias María Eugenia la verdad nos encantó la charla hubo bastante convocatoria y muchas preguntas así que el público estuvo muy atento Rubén Benedetti qué suerte que te pudiste quedar hasta ahora y te agradezco muchísimo la introducción y especialmente le agradezco a Alejandro Vigo que tuvo la idea de proponernos esta charla que siempre lo tenemos allá en Rosario el Franco Rosarino que nos está ayudando y compartiendo muchas informaciones sobre Francia y sobre vuestra hermosísima ciudad así que bueno no sé María Eugenia si querés saludar al auditorio a Rubén también le doy la palabra si quisiera saludar y no sé si Alejandro querrá decir unas palabras también Sí, yo bueno empecé a agradecerle a Alejandro que es la convocatoria también Rubén un gusto compartir con vos creo que tenemos unas miradas así muy similares y necesario yo digo que la restauración es una militancia ¿no? es una militancia a nivel de la conciencia social de las instituciones públicas y privadas es todo un trabajo eso y tener comunicadores ayuda ¿no? y de esa calidad y bueno muchas gracias a ustedes por el espacio y esperemos seguir aprendiendo de Francia y de Europa y de donde tienen esta dimensión del tiempo tan profunda que para nosotros estamos transitándolo recién ahora Sí, yo diría algo María Eugenia sobre la idea de compartir experiencias con Europa a lo mejor podrías decir algo sobre la relación que tuvo el gobierno de la capital provincial de la ciudad de Santa Fe con Poitier Ah, sí, sí bueno eso fue se lo había comentado Alejandro porque es algo que me interesaría continuar no sé bien por qué canales la ciudad de Santa Fe hizo un convenio de ciudades hermanadas con Poitier y esto dio posibilidad a que junto con la municipalidad de Santa Fe la universidad del litoral y la cámara de la construcción traer a unos artesanos de la ciudad de Poitier que se dedican a la restauración de manzardas de zinc y de pizarra y de toda la ornamentación de yeso porque en Poitier hay muchas canteras de yeso y la verdad que fue fueron un taller de una semana con estos dos artesanos que vinieron que fue maravillosa a mí la cámara de la construcción me invitó y fui a participar de eso y la verdad es que cada vez que tenemos esa oportunidad de trabajar con el artesano porque realmente como es no la teoría sino estar con el taller con las herramientas con los productos que es lo que es difícil tener porque libros o información en internet circula pero estar trabajando con el artesano en el taller y con sus herramientas y ver cómo hace qué tiempo se espera cómo hace los cortes todas esas cosas que tienen que ver con lo práctico práctico es fundamental así que si se pudiesen seguir activando este tipo de contactos nosotros aprenderíamos y aprovecharíamos muchísimo vamos a hablar con el servicio cultural de la embajada el Instituto Pansé que se ocupa de todos los temas culturales a ver si se puede lograr otros intercambios como estos que mencionas que nos enriquecen tremendamente a los argentinos estamos sabidos de mucha sabiduría francesa así que bueno Rubén querés saludar querés decir algo estás con el audio apagado principalmente agradecerles la invitación a mí me me parece como decía antes esta ha sido una la experiencia del restauro de fachada de choque ejemplar en una intervención de este tipo hablábamos uno como docente de historia de arquitectura permanentemente está esta cuestión de escuchar que gente pide que se preserve tal edificio y que son literalmente usando el dicho popular es gastar pólvora en chimango y gastar recursos en cosas que a lo mejor es la memoria de una familia o la memoria de un barrio y no la memoria de una ciudad yo soy fuertemente partidario de defender esta idea de que la ciudad es un organismo vivo y que necesita reemplazos pero hay cantidad de edificios que no pueden ser reemplazados o que hay que mantenerlos el mayor tiempo que vivan alguien preguntó en algún momento si este proyecto había tenido algún apoyo oficial en Rosario tuvimos hace varios años ya debe ser más de 10 o 15 años 15 años probablemente un programa municipal que financiaba las intervenciones de preservación dio muy buenos resultados en cuanto a casos puntuales pero lamentablemente no tuvo continuidad y cuando uno piensa en qué se gastan los dineros públicos normalmente es una pena que no haya mayor compromiso oficial en ayudar a la intención de los particulares en preservar determinados edificios porque el programa municipal justamente en un apoyo a iniciativas particulares y bueno eso lamentablemente se perdió y son también cosas que deberíamos aprender para para volver a poner en funcionamiento les vuelvo a agradecer a Alejandro la invitación y a la cámara por la organización Muchísimas gracias Rubén Muchísimas gracias María Eugenia Muchísimas gracias Alejandro y a todos los participantes espero verlos próximamente en un nuevo webinar de la cámara desde ya vamos a integrar sus direcciones para que les reciban las invitaciones por ahí algún tema que les interese que es bastante alejado de lo que ustedes hacen pero no por ello puede dejar de ser interesante así que un beso desde acá y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias.